Hola chicas, voy a hacer un maquillaje cholo, un cholenco, si porque ahora toca hacer un maquillaje cholo porque es todavía un maquillaje cholo pero del mes patrio chicas, todavía me quedó este pues dije lo voy a subir y lo voy a subir, así que pues comencemos chicas y ya saben, ya estén las abritas, así que comencemos chicas vamos a poner, ya puse mi base, ahora voy a poner mi corrector, ya saben que no tiene que faltar el corrector y de ahí pues seguimos chicas, chicas este maquillaje es super facilísimo porque nada más son dos sombras y no hay tanto corte en la sombra chicas, así que es super fácil, estoy poniendo el corrector, ya saben chicas pongan su corrector en los párpados también porque se ve mucho más la sombra, se ve mucho más el diseño que tú hagas se ve más bonito chicas, ahí ya lo puse en mi corrector, ahí en mi párpado, ahora estoy sellando con polvo traslúcido bueno, aunque ahorita no estoy sellando porque estoy poniendo polvo para que no me caiga de la sombra que voy a utilizar arriba porque van a ser verde y rojo y esos son muy coloridos y me van a caer encima de mi cachete así que por eso estoy poniendo bastantito ahora si ponemos el pincel en la orilla de nuestro ojo al final y de ahí lo vamos a ir difuminando, tiene que quedar bien difuminado chicas chicas este maquillaje es super fácil y es del mes patrio pero es cholo y voy a poner un párpado verde, ya saben que lleve el color de la bandera y es facilísimo chicas y además lo colocas en la esquinita y difuminas para adentro arrastras, no arrastrando sino quedando este como vueltitas circulares para que se vaya quedando ese color ahí en tu párpado y quede divino así quede bien vamos, aquí ya estoy acabando este ojo y le voy a poner un verde pero un verde más sazón o sea le puse un tiernito y encima del tiernito va el sazón para que se contraste y se vea un poco más como la profundidad del ojo chicas ay no, me encanta como pongo colores en mi párpado gordo y vean, se ve, se ve bonito seguimos chicas, marcando nuestro ojo y vean, deposito el maquillaje en la pura esquinita chicas y me puse ahí este, como se llama, el polvo translúcido abajo de mis ojos porque si me está cayendo mucho polvito ahora voy con el rojo chicas escogí un rojo no tan brillante o sea me gusta un rojo pero un rojo como oscurito me gusta como se ve, rojo oscurito y ese igual lo difuminas, lo difuminas con tantitito nada más este te va a pigmentar un chingo porque es rojo chicas rojo como la changle y ya aquí ya nos quedó chicas y vean, me quedó como chingadaso pero ahorita lo solucionamos le voy a poner otro rojo pero este rojo es más oscuro chicas y igual lo estoy difuminando lo puse en mi párpado y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba así que se vea chicas la profundidad y el difuminado chicas vean, se ve como la diferencia que decían que un párpado caído un párpado saben que chicas párpado caído me suena como párpado aguado pero no chicas nosotros tenemos solamente los calzones si es que los tenemos porque el párpado aguado no, never delimula, never nuestro párpado está obvio gordito y cae encima de nuestro ojo pero se ve divino nuestro ojo que digan ay, se te ve feo el maquillaje a los que tienen el párpado caído se les ve feo el maquillaje ni les luces no chicas no se lo crean vean vean lo que puedes hacer tú en tu ojo de párpado caído vean nada más estoy haciendo el delineado el delineado no lo vas a hacer tú cerquitita debajo de ese párpado caído sino que más más a la orilla para que se vea recto como casi al finalizar tu ojo ahí se me regó un poco la pintura por casi una calor de la chingada chicas aquí en Acapulco Guerrero México jejeje por qué tanta información van a decir ay no como que no quiero que sepan de dónde me ahora estoy ya no me falta que les mande mi ubicación ay bueno chicas me estoy echando aquí brillito para que se vea pero como ya les había comentado pues que mi celular está estrellado y a miles luchas lo veo yo así que pero ya ya lo voy a acomodar chicas porque quiero verme también yo no nada más que me vean ustedes como me veo de horrible chicas ya puse el brillito ahora voy a hacer esa nariz tan pequeñita que tengo no es cierto tengo una nariz de como se llama esa calabaza morada ay no sé como se llama esa calabaza morada pero es calabaza no como se llama berenjena tengo una pinche nariz de berenjena pero vean nada más como me hago la rinoplastia y wow me queda divino me voy a poner estas pestañas que ya les había dicho que compré con los chinos y me la mandaron demasiadas chinas pero ya las enderecé chicas y vean se ve bonito el ojo aunque ni se te vean los pupilantes que casi ni se ven por lo mismo ahora chicas ahí dibujé un como corazón ese corazón lo vas a delinear yo lo estoy delineando de negruzo para que se vea chicas y ahí está está mi corazón parezco como un pirata ahora sí dale 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 a tu cachete a tu mejilla rubor para que se te vea bonito porque abajo va a ser blanco chicas así que tiene que estar bonita la mirada ya saben perfecciónense ubíquense bien en la mirada chicas vean esa mirada sexy penetrante que no voy a decir yo si yo estoy haciendo el maquillaje si no lo dicen ustedes lo voy a decir yo así que díganlo mejor ustedes digan bueno si si tiene esa mirada de borracho ya de tres días así se las valgo pero si no yo voy a decir pura pura cosa buena de mi maquillaje así que no sé ustedes tienen que decir bueno aquí ya estoy delineando chicas y me dejé por fuera la barbillita y voy a rellenar de blanco creo que hubiera rellenado de blanco y ya después hubiera delineado de negro verdad ay chicas como se les haga más fácil es que yo a veces no pienso yo parezco como una iguana a veces no pienso y cuando pienso demasiado pues cuando me salen las cosas muy chidas pero bueno ahorita este si me salió bonitillo pero hagan toda esa línea de blanco y ahorita yo la voy a rellenar para que así yo no me esté mortificando de que pues me pase y vean ahorita ya lo estoy rellenando de blanco es es como una payasa aunque ya yo soy una payasa en todos mis videos que yo hago porque como me dijo una vez mi prima no es un video de maquillaje de payasa sino que tú eres una payasa también chicas también yo soy como una payasa porque digo pura soncera o no los payasos no dicen soncera creo bueno chicas ahí se me pasó y marqué la barbillita pero la barbillita no la vas a marcar ahorita la voy a yo a despintar me estoy pintando los labios aquí súper gruesos de Angelina Jolie como para dar un beso y porque aquí necesita hacer como unos labiotes así unos labios de chorizo bien gruesos así porque no queremos aquí labios de tortilla no queremos labios gruesos como los de Angelina Jolie bueno chicas aquí yo hice como un boceto no sé de qué es yo creo que ha de ser como el seño no sé no no de seño hay seño no sino que como de pues ya chicas ya que marcaron todo eso ya nuestro maquillaje está llegando a nuestro final y vean nada más ahí se le hace como que como algo resbalado yo creo que ha de ser como que le pasaron y le dieron como ha de ser como una herida eso es lo que me imagino yo que es como una herida y pues se ve chido si me gusta ahora vamos a difuminar ya saben chicas darle sombra y yo le estoy poniendo negro me encanta el negro ya mi negro se me está acabando y pues nada chicas a comprar más que si nos encanta el maquillaje ya saben que se gasta en esto pero como te ves de chula si tu te encanta el maquillaje yo cuando voy a comprar chicas siempre siempre traigo un montón de pestañas porque siempre ando viendo los cortes de pestañas ya o sea que ya vengan bonitos para que el ojo se vea super hermoso chicas ahí me me despinté la barbillita porque se me había pasado y la pinté pero así debe de quedar destapada la barbillita que se vea como barbilla partida no sé y ahí también le vas a dar su toque de negro y vean todos modos se ve la línea y se ve muy bonita ahora vamos a pasar con el corazón el corazón ese corazón chicas que no a cualquiera se lo deben de dar no debe de ser el elegido y el que si se lo merezca porque chicas estamos concluyendo con nuestro maquillaje y vean como está quedando de perrón este maquillaje la verdad me gustó y me puse un paliacate para verme así no sé bien banda y rifo y aquí quedó nuestro maquillaje chicas y vean nada más que perrón me quedó chicas los invito a que se suscriban a mi canal le den like pero lo más importante chicas lo más importante suscríbanse a mi canal y hagan un comentario no se les olvide cualquier cosa lo que sea no importa si es para joderme no importa bienvenidos todos los comentarios va chicas cuídense lávenselo chicas